Probad y ver. En el 2010 me encontraba trabajando en el Departamento de Contabilidad en la Unión Chilena, pero no tenía el título de contador. Para que yo pudiera crecer en este departamento recibí una ayuda de la administración para pagar los estudios en la universidad y graduarme con el compromiso de volver a trabajar en la obra. Antes de entrar a la universidad me fui a colportar por primera vez. Aquel verano me di cuenta que lo único que llenaba mi vida era hablar a otros de Cristo Jesús. Al notar la necesidad espiritual que veía a diario en los hogares, sentí el llamado de Dios para dedicar todo mi tiempo a su servicio. Tuve el deseo de estudiar teología, pero no tenía los recursos porque la beca ofrecida era para contabilidad. Mi familia me apoyaba, pero la situación económica estaba complicada. En ese momento pedí la voluntad de Dios, ya que en ambos caminos le serviría en su obra. Con el dinero que había ganado el colportaje, me fui a Chillán para ingresar a la carrera de teología. Yo oraba mucho por una bendición de Dios para aquella nueva etapa de mi vida. Varios teólogos, amigos míos del colportaje, me incentivaban a seguir firme en mi propósito de ser un pastor. Durante el año me llegaron diferentes ayudas, lo cual me demostró que debía continuar. Hasta que en diciembre fui al departamento de finanzas a ver mi saldo, con la certeza de que había una gran deuda para pagar. Como le decía a señorita Mariciel, me gustaría saber mi estado de cuenta, porque estoy un poco preocupado por la deuda que tengo en mi primer año de biología y me gustaría seguir estudiando. Ya. Déjame ver el sistema, Christian, porque tenemos que revisar lo que tienes acá. Ok. Dame tu root, por favor. 17-809-905-1 Ya. Cristian, solo estás debiendo 10.000 pesos para el año 2012. Pero no puede ser. Esto debe ser un error. A ver. Ok. Tienes la beca tripartita para los alumnos de teología, tienes la beca formativa, tienes unos aportes del campo, también. No, Christian, tu deuda es de 10.000 pesos. Eso es lo que estás debiendo este año. Oh, qué buena noticia, muchas gracias. ¿Lo puedo pagar enseguida? Pero claro, pase por caja, ahí está su root. Muchas gracias. Cuídate. Nos vemos en marzo. Chao. No tuve dudas de que Dios había provisto para contabilidad. En segundo año de teología tuve muchas inseguridades, problemas familiares, problemas vocacionales. No me sentía digno del llamado pastoral y la carga que estaba llevando era muy pesada. Para completar mi beca y pagar los estudios durante todos aquellos años, además de recibir las ayudas de la iglesia y del gobierno, y también de mi familia, trabajé en el internado de la universidad como monitor, inspeccionando los cuartos y controlando la disciplina entre los alumnos. De lo recaudado en colportaje y fui seleccionado. También trabajé haciendo la limpieza de los baños de la biblioteca y en todos los veranos me fui a colportar para pagar mis estudios. Actualmente estoy graduado y trabajando en mi segundo año como capellán del Colegio Adventista de Taccahuano Centro. He visto la mano de Dios sobre mi trabajo y todo aquello que soñé actuando como pastor está siendo una realidad en mi vida. Por medio de este trabajo bendecido pude preparar a 58 almas para el bautismo. En el colegio he desarrollado varios proyectos con los alumnos en las semanas de oración, con temas de interés de la juventud, clases bíblicas semanales en las que abro la palabra de Dios para presentar a Cristo a diversos jóvenes interesados, preparándolos para el bautismo. También coordinamos la distribución del libro misionero en toda nuestra comunidad. Le doy gracias a Dios por cada prueba, porque en cada una de ellas se manifestó su poder. Él sigue siendo fiel a pesar de nuestras debilidades e inseguridades. Si tienes un sueño y crees que es algo divino, no desanimes y sigue luchando. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.